¡Ahora! Pásame, ¿quién está bulla en mi casa? ¿Qué pasa? ¿Qué andas de la de ti? ¿Ando buscándote loca? Dime, ya me encontraste. Ya te encontré que tú hacías la casa de mi mamá. Déjame la bulla, baja sin ching y hablamos claro. ¿Tú estás clara que tú y yo no entendemos? ¿De qué? ¿De qué tu mamá? En la casa de mi mamá estaba tú ayer haciéndole disco un show a mi mamá. ¿Tú estás poniendo loca? Mira, mi amor, yo no estaba en la casa de tu mamá. A la única casa que yo fui fue a la casa de la tarde, ya me leí esa. ¿Y tú no sabes que ya me leí toda la vida? Yo con el marido, mi hijo, no, yo no sabía que era el marido. Pues es para lo que llamé la hermana a mi. Pues ahora lo sé. Primero tú sin bala, ahora. Yo lo tengo. Toma. ¡Mierda! ¡Qué salada, mi loco! ¡Mierda! ¡Es para los cheques! ¡Va, a ver! ¡Maldito! ¡Mierda, loco! Está bien, yo lo hago, yo no te lo cojo. Yo lo hago, desgraciado. Estos palomitos que están corriendo en la calle ahora. Hola, mi amor. Hola, hola. ¿Tú no sabes todo lo que me están diciendo de mí? Que tú estás aquí con una tarpa, hola. ¿Cómo así, mi amor? ¿Cómo así? Porque siempre se hace un estúpido. ¿Pero y tú tenías que dame esa galleta? Claro, no tengo que darte otra. Por el frego que tú eres. Dime, explícame. Mi amor, eso es mentira. Hermano, no me explica nada. Mi amor, que eso es mentira. No te creo, no te creo, no te creo. Mi reina, mira. Esa tipa vino aquí, donde mi mamá hace un show. ¿Tú sabes lo que es eso? Ojalá que mamá no esté ahí escuchando. Mi amor, eso es mentira. Esa tipa y yo terminamos hace tres años ya. Yo no tengo nada que ver con esa tipa. ¿Y por qué ella vino aquí a mi casa a hacer un show? Hace su show. ¿Tú sabes que las mujeres son así? Algunas frustradas como ella. ¿No te crees o no? No te crees o no. Mira, mami. Yo voy a resolver ese problema con ella. No te suébala. Mi reina, no te pongas así. No, no me jodas, no me jodas. Está bien, Yamile. Sigue creyendo en la otra gente que no sea a mí hoy. Esa idiota. Ay, ya llorando tan temprano, hermanita. Tenía que salir tú de ahí. Hermanita, ya estás llorando tan joven y con el primer novio que tiene. Ella anda dando grito. Mira, amorita, que no voy a comer más pique contigo ni con aquel. Ay, pero no te pongas así, hermanita. Ay, Dios mío. Maldita Paola temprano. Ella sigue haciendo el show a mi mamá. Ella se está poniendo loca. Ella va a ver que lo que conmigo. Mierda el tipo aquí. ¿Qué tú busca aquí? Yo voy atrás de lo mío. ¿Atrás de lo tuyo de ti? Claro. Que yo tengo lo tuyo. Ay, Dios. ¿Sobre mío? Yo soy de usted compañera. ¿Cómo que? Esa es de mi mamá. ¿Cómo así? Hermana, ahora yo le voy a decir algo. Eso es lo que pasó ayer. Eso fue aquella, metiendo veneno. Ajá, es verdad. Y usted estaba acariciando y de todo. Acariciando. ¿Por qué no me te quedé? Que yo no quitéme la quité y de todo. Hablador. Mira, niña, yo tuve que decir algo. A mí no me diga nada. Yo lo que me voy a decir así. Y déjame que aquí. Son muchachos como locos, eh. Va, caben. Me suéste en banda, te dije. Cú, a ver. Yo voy a ir a ir a la pesca ahora. Porque ya la pesca me hizo dañar esa relación tan linda que iba. Tú, a ver. Hola, Gabriel. Gracias, señor. Ándate bien. Gabriel, entonces tú andas atracando a la gente del blog, ¿verdad? Yo sí. Tú hay que se me ponga la gente también. Quiero que te atrase. Es que es lo que hay que atrase también. No, todo frío, Gabriel. Habla rápido. Muevas ahí entonces. Sí, tú hay que controlar, ¿verdad? Entonces, ahora para esa, haga lo que usted diga. Yo estoy dispuesto a lo que usted diga, compañero, eh. Toda esta gente, vienen, vienen a querer mandar en uno. Tú, papá, yo quiero que yo los quite también, eh. Déjame yo irme. Yo te digo que hay que escuchar bailes. No hagan a Gabriel, el control del bloque. Maldito de nuestro trío, se cree que está vivo, eh. Pero nada más, déjalo que se viva la película. Que en cualquier momento de este, le apague el mechón. ¿Qué es lo que él dice? Mira, a mí ni se cree que yo lo voy a dejar ser feliz. Digo, la tarde a mí le está feo. Donde quiera que lo vayas, lo vas a sentir. ¡Ahora! Vaya, pero aquí ya está bulla en mi casa. ¿Qué pasa? Que andas de una de ti, ando buscándote, loca. Dime, ya me encontraste. Ya te encontré que tú hacía la casa de mi mamá, ¿ye? Déjame la bulla, baja sin chin y hablamos claro. ¿Tú estás clara que tú y yo no entendemos? No me venga con esa, ¿no? Es que tu mamá, es que tu mamá. En la casa de mi mamá estaba tú, ayer, haciéndole disco un show a mi mamá. ¿Tú te estás poniendo loca? Mira, mi amor, yo no estaba en la casa de tu mamá. A la única casa que yo fui, fue a la casa de la tal Yamileza. ¿Y tú no sabes que Yamileza todavía? Estaba volgando con el marido mío. No, yo no sabía que yo era hermana. Pues sepa lo que Yamile, hermana, a mí vive en mi casa. Pues ahora lo sé. Pues oye lo que te voy a decir, ya que tú lo sabes. No te quiero ver por la casa de mi mamá, ni con mi mamá hablándole en disparate, ni del maldito de aquel, ni el diablo ese, ni de la... Ay, Yamile, tú puedes hacer lo que quieras con ella. Lo que te dé tu maldita gana. Pero a mi casa no vaya a ser tú, porque tú me conoces y no conoces. Escúchame lo que te voy a decir. Primero te me bajas y luego no te voy a la casa de tu mamá. No, me voy a play cuando yo no vea a Daquén y allá metí. Y también la mamá de arriba. Voy a ir, voy a acabar ahí hasta contigo que tenga el medio. Me permiso. Coño, pero es verdad que uno tiene que decir que la vaina de aquí, de este barrio, está puerto fuerte. Ahora vienen los aquerositos, esto subiendo ahora y creen que tienen todo... No, pero yo estoy en shock ahora mismo. Maldita, ridícula. Y si atrevas ya a mi casa, mamá, para que ella vea lo que le va a pasar. La voy a dejar, la voy a dejar viuda, sin marido, porque me lo voy a coger. Y a ella la voy a dejar de tripartú, pero era lo que le voy a hacer. Esa, Sarosa. Ajá, Sarosa del diablo, con que di contigo. Oye, este ahora, también enviara a Sará, coño. Oye lo que te voy a decir a ti, Paula del diablo, mira. Fuiste donde Yamile y me dañaste esa relación. Un culito tranquilo que yo tenía ahí, viniste y me lo pisaste. ¿Qué es lo que tú quieres, mujer del diablo? Yo te dije a ti que tú vas a ser mío aunque tú no quieras. Y esa relación que terminó hace tres años, como tú andas regando, por ahí yo no lo supero. Porque eso no es lo que tú dices cuando tú vas de noche y te acuerdas conmigo. Yo tengo como tres meses que no andas contigo. Oye, lo que te voy a decir. Y lo que estábamos haciendo era sin compromiso. Allá estaba hablándome mierda, la cuñadita tuya esa, la Peque, la tal Peque esa. ¿La Peque? Sí, la Peque. ¿Que fue a hablarte mierda a tu casa? Sí, cuidado y te lo pegaste un pedazo también a ella. Hermana, ¿usted cree que yo soy un hombre íntegro? Yo soy un hombre de una sola mujer, ¿qué te lo caes? Lo único que te digo a ti, suelta a esa mujer en banda, porque cuando quiera que te vea con ella, te voy a hacer tu show. Sea la Peque, sea Yamile, que mata a la suegra que tú te estés tirando. Muévelo de ahí. No te preocupes, paola del diablo. No te preocupes, que ahora es una fiscalía, que voy a ir donde un brujo para que te azare esa queta. Azarosa. Es alto que me tiene. Ay, no, no puedo, no bebo más. Me resaca, Dios mío. Ay, Jesús santísimo. Jamás vuelvo a beber. No, bebé. ¿Pero tú quieres que te metas un botellazo, amigo? Pero, va, que es lo que te pasa. Dime que te metas un botellazo. No, paola, lo que tú quieras, dale para allá. ¿Cómo estás? Ay, qué lindo. Agállame de nuevo, agállame de nuevo para yo ver, porque se tiene. Oye lo que te voy a decir. ¿Qué tú hacías con mi Paola? Paola, ¿qué es Paola? Porque yo no sabes tú. La que era mujer menos. ¿Paola era mujer tuya también? Ay, Dios mío, pero si Paola fue mujer tuya, tú tienes que tener esos rondeos. Ay, asco, Paola. Claro que eso fue en sus primeras primaveras. A usted no le pregunta eso tampoco. Coñahito, mire, bájale dos a su intensidad, que lo veo como muy intenso. Bájale dos conmigo, que usted no tiene una conmigo, usted y yo no somos nada. A mí no me hablen con personas. Pues trata de no involucrarme en tus asuntos. Yo no le estoy involucrando a usted. Porque si tú cuentas dónde es Paola, tú no tenías que mencionar. Es que yo no le estoy involucrando a usted. Usted tiene que tener mucho cuidado. Que Paola fue donde mi mamá, mi mamá. Háblale disparate. Ubíquese usted, póngale un candado a la vaina suya y tranquilícese. Mire, puñahita. Usted puede hacer lo que usted quiera con la hermana. Muevalo. ¿Cómo que muevalo? No me ponga la mano a mí. Déjame yo conmigo. Por favor. Pero ven acá. Espérate. Esa es la hermana de Yamile. No me ponga la mano. Ya yo veo que tú y yo como que no nos vamos a comer un plato juntos. Oye, pues ven a decir tu secreto. ¿Qué secreto? No me diga secreto. No me diga secreto. Pero será lo que está a ti, Pa? No te preocupes, mujer del diablo. Que ya yo sé lo que voy a hacer con ti. Hola, mimo. Oye, ¿y tú por aquí? Claro. Tú no sabes, yo tengo chica. Ay, 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 cuéntame. Tú sabes, a ver, a ver tuya la peca. Sí, sí que pasa. Besándose con el novio tuyo. Ay, por favor. No te hablo. No mentiras, loca. Tú eres mi hermano. ¿Qué mentiras de qué? Yo iba para tu hermano hasta me paré a acechar porque se estaban besando. Tú estás relajando. No me digas eso. ¿De verdad, de verdad? Me lo juro. Se están besando. Te lo juro. ¿Pero con el novio tuyo? El moradito. Ay, Dios mío. No relajes. No me digas eso. ¿Están ahí todavía? Ellos te fueron. No, yo tengo que ir a ver. Vamos a ver. ¿Estás segura? Porque yo le voy a preguntar qué bueno que te encuentro porque yo tengo que hacer una pregunta a ti. Espérate, espérate, espérate. Me duele la cabeza. No, a mí no me importa que me duele la cabeza. No me importa. ¿Y esta tipa? ¿Qué hace por aquí? Permiso, no le hagas así a ella. Es verdad que tú estás conmigo en la esquina. Y que besándote. ¿Besándote a tu novio? Sí. Ay, guácala. Dame favor. A que viniste a tu deshabladora también. Sí, pero no le hagas así a ella. No le hagas así tan poco. No le hagas así tan poco. Sí. La lengua tuya te llega en el piso. Tú eres demasiado habladora. Sí, yo estaba ahí con el novio tuyo. Pero no besándome como ella te dijo. ¿Segura? Tienes que revisarte. Tú sabes meter en mi mano y tú no te puedes meter con él. Con el novio mío. A mí no me interesa tu novio. Tú no lo entiendes. No me interesa. Yo fui a reclamarle a Paola. ¿Sabes qué hizo? Paola, ¿verdad? Ah, sí. Yo fui a reclamarle a Paola y él me estaba preguntando a mí qué yo hacía con Paola. O sea, que si él fue a preguntarme por qué le interesa a Paola todavía. Revisate eso ahí que no viene a ver te lo está montado. En esa parte tienes razón. Lo que voy a hacer es que yo voy a hablar con él y lo voy a confirmar. Pues hágalo. Y antes de usted hablarme a mí que soy su hermana, su sangre. Sí. Averigüe bien que si lo vio no me interesa hablar. Pues yo vine averigüe pues para eso porque yo vine. Yo vine a preguntar. Pero no confías para nadie, ¿no? Bueno, la traición viene de la gente más cercana. ¿Es verdad? O cuida así es que tú no aprietes y tienes miedo que te lo vayas a tirar. Bueno, no sé, mi amor, no sé. Fue demasiado chivirito. Averiguate eso entonces. Pues yo voy a averiguar. Lo mejor que tú haces es averiguar. Oye lo que te voy a decir. Deja de estarte metiendo en lo que no te importa. Porque te voy a muchar la lengua. A ti no te importa si yo estaba con él ahí o no. Demiéntete, loca. Pero que demiéntete que yo te estoy diciendo que sí. Me besé con él, ¿qué pasó? Eso no son cosas que te importa. ¿Pero por qué no se lo dijiste a ella? Porque no me interesa decírselo ahora en este momento. Ni a ti tampoco te tiene que incumben y eso. Así que bájamele dos tu intensidad para que no te quedes sin lengua. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Ajá. A ti estás chimoso. Mabita. Así que es lo que estás cerrado. Déjala que yo la vuelva a ver. Que voy a ir y la voy a grabar cuando la vea. Y voy a ir con prueba donde ella es para que ella vea. Que lo sé palomo. Ya por lo menos tengo el teléfono. Pero no te preocupes. Tiempo que. No te preocupes. No te preocupes. El teléfono hace un día. Lo que pasa es que el teléfono hace hoy. Algo que la policía hace un día.